El desamor y los errores de ortografía son las causas más recurrentes por la cual las y los chiapanecos acuden a eliminarse un tatuaje. Método que se practica con un láser y con personas que han recibido la capacitación adecuada para realizarlo. Si te contara un montón de historias, desde una decisión precipitada, algún romance que condicionó a la pareja para tatuarse un objeto juntos o ponerse un nombre o un error de tatuador, han venido clientes con errores de ortografía que evidentemente tienen que solucionar. O simplemente un mal tatuaje, a veces los tatuajes no salen como uno espera, entonces también es un motivo por el cual se deben eliminar. En México y Chiapas existen personas que no saben que los tatuajes se pueden eliminar, lo cual es preocupante considerando que una de cada seis personas que viven en zonas muy pobladas tiene uno y que al menos la mitad ya no desea tenerlo. En zonas urbanas el porcentaje de la población tatuada asciende casi al 16%, uno de cada seis personas tiene un tatuaje. Y otro número que nos llamó mucho la atención es que la población tatuada, por lo menos la mitad tiene un tatuaje que ya no le gusta, que dejó, con el que dejó de sentirse cómodo o con el que hubiera preferido hacerlo de otra manera o en otro lugar. El proceso de eliminación de un tatuaje es gradual, se puede llevar entre 8 a 14 sesiones, así se aprecia cómo va desapareciendo con la aplicación del láser. También hay personas que poco después de que se tatuaron decidieron que ya no les gustó. Hay gente que igual viene y que se quiere un nuevo tatuaje porque se hizo hace una semana, o sea, sí hay muchos casos. Brianda Molina acudió con estos expertos en Tuxtla Gutiérrez para quitarse una parte de un tatuaje que consideró que ya no quería tenerlo, luego de tres años de haberselo hecho. Principalmente porque tengo otro tatuaje aquí en las costillas y es muy repetitiva la frasecita que tengo aquí a lo que quise dar a entender aquí, entonces básicamente por eso. El umbral del dolor en la eliminación es similar al procedimiento de hacerse un tatuaje. El costo es accesible y es un proceso gradual. Hay una creencia un poco errática de que el láser funciona como un borrador y no es así. El láser lo que hace es fragmentar la tinta que está dentro de la piel, porque la tinta no está sobre la piel, está dentro de la piel, para que el cuerpo pueda eliminar el tatuaje a través del sistema limpático. El procedimiento requiere tiempo, requiere consistencia, es muy importante darle seguimiento para tener resultados eficientes, rápidos y totalmente seguros. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! ¡Gracias!